Buenas noticias, se viene un fin de semana soleado, cielo despejado, una mínima de 20 y una máxima de 32 grados. Sí, se viene el calorcito. Mmm, acá estoy viendo que ella tiene ascendente en Sagitario, son signos complementarios. Eso es amor para toda la vida. Este es un perro ideal para un departamento chico, no es de esas razas territoriales, se adapta rápido, es tranqui, muy tranqui, muy hogareño. Por todas esas veces que no supiste cómo iba a ser, Service Oficial Postventa Citroën, sabes cuánto vas a pagar, sabes cómo lo van a tratar.